Está el Maximiliano Cousin y el Calle Cousin en el capacetero de restauración, pintura y modificación de motos. Hoy armamos junto a Diego Ferrario, que es el dueño de las Kawasaki que están acá, el restaurador de Kawasaki. Bueno, sí, ya lo dijo Diego Ferrario, mi nombre. Hacemos todo lo que es mecánica y restauración de Kawasaki, caseta de la línea 80. Así que bueno, hoy estamos juntos presentando todos los trabajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.